Tras un largo proceso de 10 años en los que aproximadamente 110 familias del caserío El Martillo en el sector limítrofe entre Jiquilisco y Usglután lucharon por la legalización de sus terrenos, ahora están únicamente a la espera de las escrituras de sus propiedades. Pues nosotros, toda la comunidad está feliz, algunos pocos, poquitos dudaban porque había siempre quien nos bajara el ánimo y la esperanza, pero gracias a Dios ahora los que dudaban también se han motivado a entregar documentación, hay personas aquí, familias de más de 40 años que aquí han vivido y nunca pudieron recibir hasta hoy. Durante estos 10 años, el proceso de legalización se veía lejos para sus familias que iniciaron el mismo. Aseguran que con el paso del tiempo, algunos desistieron ante la falta de una respuesta favorable. Bien tardado porque solo se iban a charlas, a las asambleas, estas personas que estuvieron más involucradas iban hasta San Salvador bastante seguido, pero siempre teniendo la esperanza de que algún día se diera hasta que hoy se dio. Ahora estas familias están a la espera de la fecha en la que se les entregue sus escrituras por parte de la ministra de Vivienda Michelle Sol. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.